11.29 minutos de la mañana, se pronuncia a esta hora el Fiscal General de la República, Tarek William Saab. Vamos a ver qué información nos presenta a esta hora. Muy buenos días, Fiscal, lo escuchamos. Buenos días tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. El día de hoy, antes de dar nuestra habitual rueda de prensa y presentar algunos casos que tienen que ver con el tema de tráfico de material estratégico y algunos otros casos que tienen que ver con situaciones que se han dado en PDVSA a Moai. Quiero como venezolano, como patriota, como revolucionario, ante ya la confirmación de dos casos de coronavirus, COVID-19 en nuestro país, y ante las medidas anunciadas por nuestro Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, el día de ayer, hacer obviamente un muy breve comentario. Y tiene mucho que ver con la criminal acción que en materia de sanciones económicas que se convierten en masivas violaciones a los derechos humanos de los venezolanos, particularmente a derechos humanos de carácter colectivo, vinculado a derechos sociales, que afectan el derecho a la salud, que han sido promovidos desde los Estados Unidos de América y apoyados por la Unión Europea, particularmente desde el año 2014, donde se han adoptado nada más y nada menos que más de 300 medidas coercitivas de carácter unilateral que desde los Estados Unidos de América han buscado afectar el funcionamiento de nuestra economía y obviamente implosionar, afectar, menoscabar, socavar los derechos humanos de nuestro pueblo. Decir que obviamente estas medidas han afectado, ¿y quién puede negarlo? Incluso los voceros más apátridas que adversan al Estado venezolano han hecho fiesta, han hecho jolgorio, han hecho una especie de apología al delito al decir que estas sanciones tienen que multiplicarse, tienen que ser cada día más severas para prácticamente convertir a nuestro país, a nuestro amado país, en una especie de cementerio colectivo. Entonces da la casualidad, queridos amigos y amigas, que este tipo de sanciones, este tipo de medidas criminales han afectado a que nuestro gobierno, a que el Estado venezolano, tenga un acceso directo a sus cuentas en el exterior, lo que obviamente ha dificultado la compra de medicinas, eso no es un secreto, equipos médicos y obviamente también alimentos. Incluso hay que destacar que el bloqueo a las compras específicas de medicinas e insumos ha generado graves y severos problemas, obviamente, a los servicios médicos del Estado, e inclusive ha retrasado que programas de salud que habían venido avanzando a partir del año 1999, hayan tenido obviamente graves dificultades. En este contexto, en donde estamos viviendo en vivo y directo una pandemia mundial, debemos decir que es éticamente, moralmente inaceptable que se mantengan dichas sanciones contra Venezuela. Y aquellos que dicen ser venezolanos, que han venido adversando de manera radical, de manera demencial, sin ningún tipo de plataforma política o ideológica, al Estado venezolano solamente por la ambición y la soberbia de la toma del poder para ganar, obviamente, no una ventaja política, sino ganancias económicas, despojo de ganancias económicas, porque sabemos que el gran saqueo, como ha ocurrido con Cigo o Monómeros en esta etapa reciente, se lo lleva el imperio estadounidense, es que estos venezolanos, que se llaman a la vez opositores y adversarios al Estado, inclusive en un acto, voy a hablar desde la buena fe, desde la ingenuidad tal vez, es que ellos mismos den un paso al frente y soliciten el cese de esas sanciones que han afectado a nuestro pueblo. Sin embargo, destacábamos nosotros y vimos también en una marcha opositora ocurrida el pasado 10 de marzo como el principal vocero de la promoción de las sanciones apátridas contra nuestro país, más bien pedía más sanciones. Yo quisiera ver cómo este sujeto realmente, en lo moral, en lo ético, en lo decente, catalogado o calificado como de la peor calaña, ¿qué podrá decir ahora? Ahora, ¿dónde estamos viendo en vivo y directo cómo a nivel global más de 100 países, incluyendo el nuestro, se ha visto afectado por esta pandemia mundial? Van a dar una rueda de prensa en vivo a medios internacionales para pedir más sanciones contra nuestro país, para pedir que los Estados Unidos de América o la Unión Europea bloqueen más, como ha ocurrido hasta ahora, el comercio, la compra, la venta del Estado venezolano, insumos médicos, que lleguen, equipos médicos, que lleguen medicinas, inclusive, para contrarrestar esta pandemia mundial. Van a ser voceros de una masacre ya anunciada, repito, por este reciente y lamentable hecho de la pandemia del coronavirus contra nuestro país. Vamos a ver qué van a decir al respecto. Yo los exhorto, como venezolanos, repito, a que den un paso al frente, aparten las diferencias y la soberbia política e ideológica y obviamente se sumen a esta voluntad nacional de que cese el bloqueo, de que cesen las sanciones y que haya una unidad nacional. Este es el momento de la unidad nacional, de que incluso gobiernos como el de Colombia, el de Brasil, cesen de su hostigamiento, de su hostilidad a nuestro país y cooperen, como ha hecho el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, como ha llamado a que efectivamente sea este el momento de la cooperación entre hermanos, entre países hermanos, para combatir este lamentable flagelo. Dicho esto, pues, voy a pasar muy brevemente a presentar dos casos donde el Ministerio Público ha actuado de manera eficiente, como siempre lo hemos venido realizando, para combatir el crimen organizado, la delincuencia organizada y las mafias a escala nacional. Quiero destacar en este caso nos vamos a referir a un muy grave caso de tráfico de material estratégico y a un nuevo ataque contra nuestra industria petrolera. En el primer caso ocurrió el pasado 4 de marzo. Fueron detenidos en el Estado Carabobo por funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales FAES de la Policía Nacional Bolivariana, seis hombres que trasladaban en una camioneta un envase plástico que en su interior contenía un mineral de color rojizo y gris, el cual al ser objeto de experticia química de orientación por expertos adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana arrojó como resultado que se trata de un mineral radioactivo. Presentaré acá una foto de dicha de dicho mineral como pudiera verse. Nos estamos refiriendo en este caso tras las pruebas más específicas se pudo comprobar que las muestras peritadas contenían a uranio en estado natural con un peso neto de 3 kilos con 775 gramos. Aquí presento otra fotografía de ese material incautado a estas personas. Igualmente debo destacar que el principal uso de este material radioactivo es como combustible para reactores nucleares. Sin embargo, tras su procesamiento en laboratorios especializados tiene utilidades en la industria militar. El uranio empobrecido se utiliza para blindaje y cobertura de municiones por su dureza y el uranio enriquecido puede ser utilizado para la producción de armas nucleares. En las investigaciones preliminares llevado a cabo por la dirección del Ministerio Público se ha determinado que el material incautado fue obtenido por César Antonio Rivas Rodríguez y Carlos Zadix Hugueto Pérez quienes lo trasladaban oculto hasta el estado Carabobo previa comunicación con Herce Antonio Reyes Millán Kleiber Joanel Chaparro Ramírez y Jason Martín Castillo Chaparro Estos tres implicados fungían como intermediarios con el ciudadano Juan Rafael Osilo Semidey el comprador interesado proveniente del estado Táchira quien pagaría por el material la cantidad de 390 mil dólares y que a su vez pretendía sacarlo del país y negociarlo a nivel internacional estos seis detenidos todos venezolanos fueron presentados el pasado 12 de marzo ante el tribunal noveno de control del estado carabobo donde se le han precalificado los delitos de tráfico comercio ilícito recursos o materiales estratégicos manejo indebido de sustancias o materiales peligrosos con agravante emisión de radiaciones ionizantes electromagnéticas o radioactivas con agravantes y asociación todo ello en perjuicio obviamente del estado venezolano y de la comunidad general la investigación continúa para dar con todos los involucrados en este grave delito y aquí podemos mostrar también otra fotografía en el momento que estos sujetos estos antisociales fueron detenidos pudiéramos para terminar este balance del tema de material tráfico de material estratégico revelar que a partir de agosto del año 2017 a la fecha se han incautado 309,3 toneladas de aluminio 77,5 toneladas de cobre 6,8 toneladas de acero 2,5 toneladas de níquel y 1,3 toneladas de hierro entre otros minerales también se han incautado 476 1,1 toneladas de cemento 34,7 toneladas de polietileno y por tráfico de material estratégico han sido aprendidas en este periodo que va de agosto repito del año 2017 a la fecha 13.200 personas a nivel nacional de las cuales 8.411 ya han sido acusadas y ya para culminar esta breve rueda de prensa presentar también este caso de robo de piezas en el complejo refinador de Amuay quiero destacar la detención de dos empleados de PDVSA y una empresaria por la sustracción y compraventa ilegal de 528 espárragos y 410 tuercas obviamente estamos hablando de material vinculado repito a el trabajo de refinación en Amuay que serían utilizados repito para la reparación de equipos intercambiadores de calor que procesan la gasolina en el complejo refinador de Amuay las piezas sustraídas obviamente tienen un valor en moneda extranjera equivalente a decenas de miles de dólares además de retrasar la apuesta en funcionamiento de los equipos afectados causó un daño patrimonial las investigaciones del cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas 6 CPC derivaron en la aprehensión de Carlos Eduardo Romero Márquez quien manifestó que su compañero de trabajo Mario González Léndez fue quien le hizo la entrega de las piezas con la finalidad de ponerlas en venta asimismo la empresa Corlerca perteneciente a la ciudadana Nora Ibarangel fue una de las compradoras de este material sustraído de manera ilegal allí se recuperaron la cantidad de 205 espárragos y 410 tuercas pertenecientes a PDVSA los días 10 y 11 de marzo del año 2020 hace apenas unos días la fiscalía séptima de la circunclusión judicial del estado Falcón presentó a estos tres ciudadanos ante el tribunal primero de control del estado Falcón extensión punto fijo por la presunta comisión de los delitos de peculado impropio peculado lo sopropio continuado y agavillamiento en concurso real de delitos quedando obviamente privados de libertad podemos ya decir también en un balance sobre este tema que desde la llegada nuestra al ministerio público en agosto del año 2017 a la fecha se han realizado 9.291 imputaciones por casos de corrupción bien importante esto la cifra ya se acerca se va acercando a las 10.000 imputaciones repito 9.291 imputaciones y hemos presentado 2.722 acusaciones y en este periodo ya han sido condenadas 1.501 personas muchas gracias 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 gracias